Salud bordadoras, bienvenidas al nuevo bordatutorial de Profesonia. En el bordatutorial de hoy vamos a ver otra técnica de traspaso del patrón a la tela. Las técnicas que vamos a ver ahora es por transparencia. ¿Cuándo podemos hacer la técnica por transparencia? Bueno, cuando las propiedades de la tela no nos permiten. Este es un liencillo acrílico, es de poliéster, es muy barato. También tenemos raso que nos permite, vemos el patrón abajo, y también yo les dije que hay muchos tipos de liencillos, muchos grosores de liencillos, y este nos permite también marcar, ¿ven? Bien. Voy a elegir este. Yo cuando hago los traspasos, los calcos, aseguro el patrón a la mesa de trabajo con una cinta de papel, la cinta comúnmente que se llama de pintor, y aseguro la tela también. En este caso, esta tela se mueve mucho, así que la vamos a asegurar y la vamos a reasegurar. Y a medida que vamos trabajando sobre ella, vemos si es necesario sujetarla de otra forma. Bien, ¿con qué vamos a marcar? Podemos marcar con lápiz de grafito, que nos resulta sumamente fácil porque vemos el dibujo. Se trasluce, se transparenta. Siempre es conveniente cuando marcamos sobre la tela, tratar de que las líneas sean firmes. Y le vamos a dar la intensidad que necesitemos para ver bien. Por favor, jamás, jamás, jamás usen lapicera, virome, lapicero. En algunos países le llaman lapicero a la tinta. ¿Por qué? Porque la tinta penetra en el tejido y después no sale. Bien, acá tenemos nuestro patrón con lápiz. También hay en el mercado, que es muy útil, este tipo de fibra, que son fibras no permanentes porque se van con el calor, se van con un secador de pelo con aire caliente y se van con la plancha. Tip muy importante. Si van a marcar con esto, no planchen antes de bordar porque se les va a ir todo. Se los digo porque a mí me pasó. Bien, tienen distintos grosores también. En el mismo producto tienen el marcador. ¿Qué ven que es más grueso? Es mucho más grueso. Esto depende de cómo ustedes se sientan seguras, cómo puedan ver, porque para bordar es muy importante ver. Aunque no lo crean, es muy importante ver el patrón, verlo bien, verlo cómodo. Porque se acuerdan que yo siempre les remarco que ustedes tienen que sacar la aguja por fuera de la línea para que la marca quede dentro del bordado. Entonces, no importa si es grueso el trazo. Lo que me interesa es que ustedes estén cómodas con su diseño. Que trabajen cómoda, que vean bien el dibujo. Porque si a la dificultad de bordar, que sumamos la dificultad de no verlo, es mucho. Es mucho y se me van a cansar y me van a abandonar los bordados. Bien. Acá les muestro cómo quedó. ¿Ven? Quedó bárbaro. Bien. Ahora voy a hacer un pequeño repasito del traspaso. También calco por transparencia, pero a trasluz. Que yo les dije la ñata contra el vidrio, ¿se acuerdan? En el bordatutorial anterior. Bueno. En este caso les voy a explicar algo que tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes vayan a marcar sus patrones. Y es centrar. El tema del centrado. Los patrones en la tela tienen que estar centrados para si después van a elaborar un producto como un almohadón, una cartera o lo que sea, tienen que tener el margen suficiente para todos lados para poder realizar su costura. ¿Cómo hacemos esto? Bueno. Al patrón lo vamos a dividir, lo vamos a doblar por la mitad y luego lo doblamos por la otra mitad. De esta forma nos queda un centro. Y en nuestra telita hacemos exactamente lo mismo. Doblamos por la mitad y volvemos a doblar por la otra mitad. O sea, nos queda en cuartos. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a apoyar el patrón, lo vamos a sujetar a la ventana con una cinta de papel y ahora vamos a apoyar la tela teniendo en cuenta que los centros, el centro del patrón y el centro de la tela coincidan. ¿Ven? No importa si la tela queda más grande que el patrón. Normalmente tiene que ser así. Sujetamos la tela y ahora procedemos a hacer el mismo paso del borde tutorial anterior. Vamos a marcar con lo que ustedes eligieron con lápiz de grafito, con fibra, con marcador especial para telas, por favor. Que no sean marcadores comunes de librería porque penetran en la tela y van a arruinar la tela y van a manchar la lana. Las fibras especiales son generalmente no son permanentes. Se van o con el calor o con el agua cuando lavamos nuestra labor y también hay algunas que se van con el tiempo. Estas no se las recomiendo. no se las recomiendo porque si ustedes demoran se les va a ir el patrón y después van a tener que volver a centrarlo y hacer coincidir para volver a marcarlo. Es una tarea extra. Bien. Ahora, ¿qué hacemos si se nos ocurrió hacer el patrón ya es de noche? No hay sol en la ventana y queremos no tenemos carbónico ni ningún otro sistema de los que yo les voy a enseñar. ¿Qué hacemos? Bien. Vamos a cargar por transparencia a trasluz pero con luz artificial. bien. En este caso yo usé mi mesita de living en Argentina se llaman mesas ratonas porque son petizas la mesa ratona y le coloqué un velador debajo del vidrio superior donde yo voy a apoyar el patrón apoyo el patrón le coloco la cinta de papel para mantenerlo firme tengo la marca bien apoyo la telita veo que los centros coincidan centro la tela al patrón y comienzo a trasladar el dibujo como si estuviera al trasluz este es un es un sistema muy muy piola bueno creo que esto es todo por hoy yo en la semana les voy voy a ir subiendo los bordatips los bordatips son pequeños truquitos que nos van a ayudar a mantener en este caso porque estamos tratando este tema nuestros patrones seguros cuidados así que bueno les doy un besito les agradezco la compañía y nos vemos en el próximo bordatutorial o bordatips doy un besito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.